La Palma que sigue consolidándose como un destino que incluso es premiado. Sí, diferenciado además. Creemos que hemos apostado por productos muy originales, que se basan en las experiencias, como el astroturismo, y si bien es un producto minoritario, es verdad que es un producto que nos hace muchísima promoción. Y un ejemplo es este, que nos han dado un premio Fitur y el aire libre, la revista Aire Libre, junto con Fitur, al mejor producto de turismo activo nacional. Para nosotros la verdad es que es una alegría y también ha sido realmente una sorpresa, pero ha sido una gran alegría porque vamos acumulando premio tras premio con este producto y al final esto nos hace mucha promoción, no solo el producto en sí, sino la promoción que nos hace fuera de la isla, que nos da a conocer como destino a través del producto de astroturismo. ¡Gracias!